FUE UNA GRAN NOCHE, GRACIAS DE NADA CUANTO TIEMPO MÁS VAMOS A HACER ESTO QUE, NO COMPRENDO NO ME GUSTA DEJARTE ASÍ, AMOR QUIERO QUE ESTEEMOS JUNTOS TODO A SU TIEMPO, RAÚL TE SOÑARÉ HASTA MAÑANA QUE DESCANSES MUY BIEN ¿TIENEN TODO? SI ESTÁ BIEN, MUCHAS GRACIAS SI, ADIÓS ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO AQUÍ? AHORA TRABAJO AQUÍ, RAÚL ES BROMA RAÚL, PERDONA, PERO ESTOY OCUPADO HAY AUDITORÍA EL LUNES TE PIDO POR FAVOR QUE TE LARGUES ¿QUÉ CREES QUE HACES? RAÚL ¿QUÉ OCURRE? YO TE IBA A PREGUNTAR LO MISMO ¿QUÉ HACE EL AQUÍ? ISMAEL Y TÚ, VENGAN NO COMPRENDO VE CON ISMAEL A MI OFICINA LOS DOS, POR FAVOR ELEONOR, ¿ES VERDAD? ¿CONTRATASTE AL HOMBRE QUE GOLPÉ? CONTRATAR ES ALGO MUY SIMPLE, ISMAEL AHORA ES EL ABOGADO EN JEFE DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA EMPRESA SI LO QUE QUIERES ES HACERME ENFADAR YA LO HICISTE ¿CÓMO OLVIDASTE LO QUE LE HIZO A SELENIA? NO HE OLVIDADO NADA, RAÚL Y NUNCA LO OLVIDARÉ PERO HE APRENDIDO A NO MEZCLAR LA VIDA PERSONAL Y LOS NEGOCIOS HERNÁN ES DE LOS MEJORES ABOGADOS EN EL SECTOR Y TENEMOS DOS JUICIOS IMPORTANTES PRONTO ¿TE VOLVISTE LOCA? LO SIENTO, NO PUEDO SEGUIR OYENDO ESTO RAÚL QUÉDATE DÓNDE ESTAS ESCÚCHAME NO SE TRATA DE TI SINO DEL FUTURO DE NUESTRA EMPRESA MADRE NO LO PUEDO CREER NO SÉ QUÉ DECIRTE SÉ QUE NO TE HAS DADO CUENTA PERO ESTAMOS EN UNA GUERRA ECONÓMICA NO PODEMOS ARRIESGAR EL FUTURO DE LA EMPRESA POR TUS CAPRICHOS QUIERO QUE LOS DOS ACEPTEN A HERNÁN COMO COMPAÑERO DE TRABAJO AUN SI JAMÁS ENTRA A NUESTRA CASA EN ESTE EDIFICIO LAS COSAS CAMBIAN Y ENTIÉNDAN ENTIÉNDANLO BIEN AQUÍ SOMOS UN EQUIPO Y SI NO LES GUSTA PUEDEN BUSCAR TRABAJO FUERA DE BURAL HOLDING DE INMEDIATO ¿ESTÁS SEGURA, MADRE? ÉSTA ES MI EMPRESA, RAÚL ME GUSTARÍA QUE ACTUARAS COMO UN EMPRESARIO Y ME AYUDARAS CON ELA ¿De qué te ríes? De nosotros ¿Por qué de nosotros? Éramos enemigos hasta ayer Quería matarte porque te casaste con mi hermana A mí tampoco me agradabas Ismael Debemos unirnos para terminar con esto de inmediato ¿De acuerdo? Después de todo eres mi cuñado Y tú el mejor amigo de la mujer que amo Disculpe Diga, Raúl Los postres son deliciosos ¿Nos puedes dar otra porción? Claro que sí Raúl Ahora que ya somos amigos Te preguntaré algo Ya sé que quieres saber ¿Cómo sabes si quiero preguntar? En serio, Ismael Amo a Sara Y no voy a lastimarla Gracias Raúl me contó ¿Entonces dejaste el trabajo por tu ex? ¿Y cambiaste tu teléfono también? No pasa nada Amiga Seguro fue horrible pasar por eso Y yo que aunque quise no pude ayudarte Pero no te preocupes ¿De qué? Pues No le conté a Raúl Sobre tu aborto Nunca se lo contaré De ahora en adelante quiero saber tus problemas No solo porque sales con mi hermano ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Somos hermanas de sangre, Sara Tu sangre corre por mis venas Me salvaste la vida Te estoy tan agradecida No te preocupes, Selenia Claro que sí Gracias Te lo disfruto Gracias Ismael Ismael Ven aquí ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien ¿Cómo te va? Genial, gracias Debo irme ¿A dónde? Tengo clase Te espero aquí si quieres cuando termines ¿No te he contado? Es que Sara dejó de trabajar aquí por su ex novio ¿Ah sí? ¿En serio? No sabía Me contó que el tipo la acosaba Me contó que el tipo la acosaba Ah sí